Y la Oficina de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre que acusado de incesto en contra de su hijastra de seis años. Según la acusación, el imputado, que deberá cumplir la medida en el penal de La Victoria, desde hace cuatro años abusaba sexualmente de ella en la casa donde éste convivía con la madre de la menor, localizada en el sector Villajuana. El informe psicológico arrojó que como consecuencia de los abusos sexuales cometidos por el imputado en contra de su hijastra, la víctima presenta síntomas depresivos.